Efectivamente, hemos preguntado por esa noticia que adelanta esa exclusiva del periódico de Cataluña. Puigdemont no está en España, está en Bruselas. Interior nos acaba de confirmar que efectivamente el presidente cesado de la Generalitat se encuentra fuera del territorio español, está en Bélgica. Y me dicen, por cierto, mira, me entra ahora mismo Ferrer el mensaje, en concreto, que era la duda que tú tenías antes, está en Bruselas, eso nos dicen. Yo lo siento, insisto, a mí me parece de una falta de seriedad que el presidente cesado, para muchos catalanes, el presidente de Cataluña, salga de manera semiclandestina de Cataluña en un día como hoy para irse a una reunión con la nueva alianza de Flandes. Me parece de una falta de seriedad y de respeto hacia todos los catalanes, pero fundamentalmente hacia los independentistas en este caso. A mí también, pero también me llama la atención que un señor que está cesado, que ya no es ninguna autoridad pública, que ellos hablan del señor Puigdemont, el gobierno de España se dedique a decir dónde está. Hombre, espero que... Porque si no es ninguna autoridad, si no se dedica a decir dónde está, lo ha desvelado el periódico de Cataluña, chapó para el director del periódico de Cataluña, que ha sorprendido, y Olga Grau, que ha dado una información relevante, porque la gran pregunta de esta mañana, y tú lo sabes, yo llevo toda la mañana preguntando dónde está Puigdemont, y la pregunta la ha resuelto el periódico. De acuerdo, pero ya hemos hablado del tema. Ahora yo te digo el detalle. Si me llama la atención... Yo estoy convencido que el gobierno de España, cuando oye que el periódico de Cataluña está diciendo que Puigdemont está en Bélgica, se mueve e intenta confirmar. Por su seguridad, no. Sería peor que... Hombre, por su serés. A ver, tú has tenido más suerte que yo. Me parece fantástico. Yo en un artículo de la Bancada del Juez preguntaba dónde está Junqueras, yo todavía no lo sé. Sería peor que hubiese ido a ver a Juliana Sánchez, que es muy... Bueno, procés. Porque los Mossos de Escuadra siguen manteniendo la seguridad de Carles Puigdemont, porque como ex-presidente tiene derecho a esa seguridad, ¿no, señor Castejón? Sí, sería una temeridad quitarse en ese sentido. Eso no es normal, es normal que tenga seguridad. Señor Castejón, sé que tiene un día complicado, difícil, y que su gente, pues se ha sentido que está en el medio de un choque y de un conflicto político. Gracias por estar aquí y suerte. A vosotros, muchas gracias. Y que siga ese trabajo. Gracias. 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 Gracias.